Yo creo que esta va a ser la vuelta, igual no, hay que buscarlo un poquito más, pero bueno, vale. Quizás no así. Vuelvo a abrazar el calor de los días, donde encontré esa paz. Vuelve a brotar la esperanza perdida. Vuelvo a sentir libertad. Aires del sol me llenaron en esquinas vacías de luz, me pintaron de malva los días aquí. Y aunque no estabas tú, me he sentido feliz, aunque te he echado de menos. Y aunque pronto volveré, tendré que irme otra vez. Y quizás la próxima ya no quieras que vuelva. Mi amor, allá donde estés, aún no te olvides. Mi corazón sigue latiendo igual. Fuerte que ayer, al pensar en ti. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual. El próximo abrazo, desnudarte despacio, y ver que todo sigue igual.